Para que lo hacen sin venganza y sin rencor A la que se fue con otro yo no le deseo el mal Solamente que le salgan cien vidrios en un tamal Que se vaya pata limpia caminando hasta Brasil Que le peguen varicelas, arampión y carranchil Que le de un dolor de muelas que no la deje dormir Como no soy rencoroso no la voy a maldecir Que cada que tenga sed le regalen un pandero Que le orine los pies cualquier perro canequero Que se le llene la cara de espinillas y de arrugas Que no le falten los barros, los granos y las verrugas Que le caigan por montones la mala suerte y la sal Como no soy vengativo yo no le deseo el mal Que se vaya a rebuscar un trabajo a Venezuela Que le vuelva a repetir el dolorcito de muelas Que se llene de lagañas y de graco y de pecueca Que diario le de diarrea que se ponga visca y mueca Que le den siete nacidos bien grandes en el fundillo Y que se machaque diario los dedos con un martillo Que la muerda una culebra que la pique una lacra Que la pique una mula y que se la trae un caimán Que se le entre una de gorro por hueco en la nariz Que se la lleve un demonio pa' que sea bien feliz Para desearle el mal no tengo ningún motivo Y que le quede bien claro que yo no soy vengativo ¡Eso caballo! Primera vez que yo veo un caballo tocando requintame Y lo toca bueno ¡Humma, humma! ¡Eso! ¡Real! Que se le vaya la luz cuando esté en el ascensor Y que le agarre un calambre cuando esté haciendo el amor Y ya que se fue con otro, esa ingrata y me dejó Que le salga tomatranco y mujeriego como yo Que le salga bien cachón, raposo y frantochador Que solo eso le deseo, yo no le guardo rencor ¡Humma, humma!